Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos. Vamos a iniciar nuestra segunda sesión del curso, la ruta de la evangelización. Estoy ya compartiendo aquí mi pantalla, ya estamos por comenzar. Ay, se nos regresó a la primera. Bueno, no pasa nada. Ahorita llego a donde andábamos ayer. Que nos despedimos con esos fabulosos catecismos esterianos. Vamos a hablar, vamos a llegar a este punto. Estábamos viendo nosotros estrategias de implementación de todos estos nuevos conocimientos y hoy vamos a ver cómo también las celebraciones cristianas, como la Navidad, pues se incorporaron a todo esto con algunos frailes como Pedro de Gante. Gracias, Pati. Te leo aquí en el chat. Hola, Ricardo. Alma, que seguimos pues vía chat escrito, no pasa nada. Dona, hola, hola. Bienvenidos todos. Bien, la primera sesión estuvimos hablando de cómo se da la llegada de esos primeros frailes a la, bueno, todavía no es la Nueva España, a ese territorio que después se va a convertir en la Nueva España y cuáles fueron las estrategias que usaron. De manera general, pues estábamos hablando de la pintura mural, por ejemplo, de los catequismos, resaltando la importancia, ¿no?, de estos manuscritos esterianos. Y pues hoy vamos a continuar en esa línea. Antes de entrar de lleno con los franciscanos, vamos a ver un poco otras estrategias, cómo fue la incorporación de la Navidad y la celebración de estas tradiciones, ¿no?, como las posadas también, y los primeros colegios. Entonces, vamos a seguir como que esos dos puntos y después ya nos iremos de inicio a, bueno, y qué onda con los franciscanos, qué pasó, quiénes son, hasta dónde, este, llegaron, y pues tendremos diferentes detalles. Así que, pues vamos a, a comenzar con, con ello. Vamos a ir viendo igual una serie de diapositivas. Me regreso al anterior, antes del título, porque nos habíamos quedado por aquí, después de los manuscritos esterianos, con estas imágenes, ya profundizaré en ello. Aquí tenemos un nacimiento barroco, bueno, nosotros lo llamamos de una forma muy general nacimiento, pero en realidad cuando tenemos tres personajes es un misterio. Del lado izquierdo tenemos un nacimiento en hoja de lata de Oaxaca. Miren qué belleza. Los volcanes de fondo. Cosas fabulosas. ¿Qué les llama, por ejemplo, la atención de estos nacimientos? ¿Qué me podrían decir? Como un primero, un primer acercamiento. Yo. Acercamiento. Dices un nacimiento de hoja lata que me recuerda mucho a Pátzcuaro, a toda la artesanía de allá, o las obras de arte de allá, pero si este es de Oaxaca, ¿cómo tienen los volcanes atrás? ¿A poco desde Oaxaca se ven los volcanes? Me pregunto yo. No, seguramente, o a lo mejor son otras montañas, o lo hicieron imitando, pero estas rayas nos hace, y la pintura blanca de arriba nos hace pensar en volcanes. Claro. Tal vez no están retratando el espacio, solo un espacio. No, está muy bonito y la diferencia, en la parte es práctico, se dobla, yo tengo uno igual. Ay, son divinos, sí, se dobla como un librito, son una preciosidad. Caben en una cajita y listo. Carísimos, pero sí, o sea, pero muy bonitos. ¿Cómo tienen la barba dorada, los tres reyes? Aquí no importa si el elefante o Balthazar, es un nacimiento del arte popular. ¿Cómo llegamos a todo esto? Bueno, vamos a revisar algunos de estos detalles. Bueno, pues qué bueno que ya están varios. Nos faltan todavía algunos, pero ya está la mayoría, está más de la mitad. Espero que no hayan tenido mayores problemas con las lluvias a causa del huracán. A los compañeros que están en Riviera Maya, en Yucatán, pues espero que la estén librando muy bien. Que no tengan problemas con la luz, porque luego con las lluvias, pues ya sabemos, no se va la luz y es todo un tema. Todo bien, todo bien, por acá. Muchas gracias. Ah, qué bueno. Sí, todo tranquilo. Normalmente no. Se esperaba otra cosa, pero gracias a Dios no, todo bien. Bueno. Excelente. Pues me da muchísimo gusto. Estén bien, pues vamos a continuar con. Te están corriendo, son los de Florida ahorita, pobre. Ay, sí, caray. Dice Isa que en Morelia se está cayendo el cielo, sí. ¿Qué tal? Y eso que está al lado del Pacífico, pero bueno, esta temporada es fuerte. Tremendos huracanes. ¿Cómo le habrá ido al galeón de Manila cuando libraba esos huracanes para venir hasta acá? Trayendo tantas cosas, entre ellos, figuras de marfil para los nacimientos. Acá las vamos a ver. Bueno, voy a retomar algunas cosas de cómo inicia la celebración de la Navidad. Porque vamos a hablar de los franciscanos. Y es importante recordar que fue San Francisco de Asís el primero que hizo una representación de un nacimiento. Francisco había estado en Tierra Santa, había quedado muy conmovido de todo lo que ahí se recordaba por el nacío. Y él vive, pues, en Melgrecio, en una provincia italiana, donde tiene un amigo, en cuyo terreno hay una pequeña cueva. Se le ocurre organizar con las personas del lugar, con algunas, pues, una representación de la natividad. El pueblo no sabe, solo los involucrados es un gran secreto. Consiguen incluso que, pues, una pareja que recién ha tenido un bebé, lo preste para esa ocasión, o sea, lo muestren como si fuera, pues, el niño Dios. Consiguen a los animales, llenan de antorchas todo un camino y a medianoche sorprenden al pueblo para que todas las personas caminen hacia ese lugar. Inquietos, no saben qué está sucediendo. Es el siglo XIII, una zona en la montaña, no pasan necesariamente muchas cosas y de pronto un camino de teas encendidas los lleva hasta una cueva donde ven con personas del pueblo recreada la natividad del niño Jesús. Los padres, el bebé, los animales, los pastores, esto fue impresionante. Valor histórico, sentimental, fue muy grande. Corrió el rumor de lo que había sucedido en el Grecio por toda esa provincia y al año siguiente, pues, decidieron volverlo a hacer. Pero ahora sí ya todos sabían y ya todos querían participar y se organizaron de otra forma y en otros lugares vecinos se empezaron a recrear también el nacimiento de Cristo. Yo creo que Francisco Nunca se le ocurrió que esto iba a llegar a tal nivel. Se empezaron a hacer años más tarde, sobre todo en el Renacimiento, diferentes representaciones ya plásticas, pues, en madera, sobre todo, de esa natividad y se colocaban en las iglesias. Entonces, muchas personas las empezaron a copiar porque, sobre todo, quienes tenían grandes casonas con capillas, copiaban los vitrales góticos y lo que pasaba en la iglesia lo llevaban a su capilla. Entonces se empieza a llevar el nacimiento. Y, por supuesto, si hay alguna ventana que se vea que tienen su nacimiento, esa historia continúa hasta nuestros días de una forma prodigiosa. Porque el elaborar nacimientos o belenes, pues, es ya una tradición de muchísimos países católicos. Y, bueno, pues, los nacimientos hoy en día son también un objeto de colección muy buscado, sobre todo por diferentes materiales, diferentes espacios. Y, bueno, pues, vamos a ver un poquito más de ello. Quiero irme a la de Francisco, permítanme. A ver, pues, quiero poner algunas cosas más. De San Francisco. Ya lo veremos a profundidad con los franciscanos. Francisco de Asís acaba de ser su santo. Me lo sé perfectamente porque de nacimiento yo soy pancha. Sería pancha de Asís. Nací el 4 de octubre, pero, bueno, me pusieron Ivón, no pancha. Yo soy pancha. 4 de octubre. Nace en Italia en el año 1182, siglo XII. Sabemos que viene de una familia acomodada y que, bueno, pues, él promulgó siempre la humildad, ¿no? Esta lucha con el padre cuando se dedica a ayudar a los pobres y vende las telas. Y, bueno, muchas gracias. Gracias por la felicitación. Este entusiasmo por ayudar de Francisco, pues, fue fabuloso en todo momento. A ver, Mimi dice que se le está cortando el audio. Les quiero preguntar a los demás si me escuchan bien. Sí, perfectamente. Yo no tengo ningún problema. Y también, muchas gracias. Mimi, entonces, ha de ser tu internet. Querétaro, bien. Querétaro, bien. Eso es todo. Bueno, aquí tenemos la ciudad donde nace Francisco. San Francisco de Asís, porque él es de Asís. Así como Bernardino de Sagún, es de Sagún el lugar donde nacieron. Este espacio es Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Ya desde hace más de 20 años. Muchos espacios franciscanos tienen esta declaratoria. Aquí está San Damián, donde tiene esa primera visión, donde Cristo le habla, ¿no? De qué hay que reconstruir. Le pide la ayuda para reconstruir su iglesia. Y ya años más tarde, pues, Francisco lo interpreta, no nada más como reconstruir un edificio de ruido, sino en una cuestión metafórica. Miren, aquí está San Damián para ubicar en qué parte de Italia andamos. Este que ven aquí arriba es el crucifijo, que es el que le habla, ¿no? Este templo, pues, también tiene esa declaratoria. Déjenme ir a lo de la natividad, que es lo que me importa ahorita. Bueno, Francisco, entonces, con toda esta inspiración, realiza esta celebración tan emotiva con personas y animales reales. Y les repito, pues, esto llegó para quedarse, porque ha sido ya tan repetido que forma parte de las tradiciones de muchas naciones católicas. Este es el lugar donde estaba esa pequeña gruta, en el terreno de su amigo. Con el paso del tiempo, en la parte superior, se erigió una capilla, conocida como la Capileta de San Francesco. Y en la parte de esa celebración, desde, pues, ya siglos atrás, se hizo esta decoración mural, que, bueno, pues, se ha perdido con el paso del tiempo. Pero observen cómo aquí, en esta imagen, donde está el Papa Francisco, pues, se alcanza a ver esa roca. Aquí hay, pues, una pequeña mesa, ¿no?, para oficiar la misa. Así que tenemos un patrimonio de la humanidad que está totalmente relacionado con esta celebración de la natividad del Niño Jesús y que repercute en gran medida hacia muchos lados. Esta descripción de Carlos Pellicer, Carlos Pellicer es un hombre que yo admiro muchísimo. Todo lo que, lo que él hizo, este tabasqueño, no solo por la arqueología y por rescatar los monumentos solmecas, sino, pues, todo lo que nos transmite una persona muy, muy sensible. Escribió sobre lo que hizo San Francisco lo siguiente. Y en una ruta, bajo el cielo de Navidad, arregló el pesebre, colocó el buey y el asno. Sobre el pesebre, puso el ara, en la cual un sacerdote operó el ritual de la misa, cuyo valor histórico, plásticamente hablando, no tiene par. Imagínense lo que debió haber ocasionado San Francisco en todas esas personas que acudieron a ver qué es lo que estaba pasando. Repartir esas teas a los campesinos, al pueblo, para que todos fueran en la noche, con esas teas encendidas, acercarse a la gruta y poder ver lo que estaba pasando. Aquí tienen otras imágenes de ese espacio, cómo se conserva. Bueno, visto desde otra perspectiva, cómo está esa pintura mural, aquí el Papa y todo. Fíjense qué pequeñita es la ciudad del Grecio, 17.88 kilómetros cuadrados. O sea, muy, muy pequeño el poblado en esta provincia italiana llamada Rieti. Estamos hablando del centro de Italia. Por obvias razones, pues aquí se conserva el Museo Internacional de la Natividad. También un dormitorio de San Francisco de Asís. Esas celdas que ya también estaremos revisando al llegar a cuáles son los espacios de los conventos que, por supuesto, empiezan pues a ser definidos, delimitados por los franciscanos. También vemos aquí, pues, dónde está Tierra Santa, que es a dónde Francisco había ido y había tomado esa inspiración, donde pensó en reproducir todo esto en su tierra. Bueno, dejo aquí este recuento de San Francisco en Italia para regresar a dónde estábamos y aterrizarnos ahora, pues, en América, México, en esos primeros momentos de celebración de la Navidad donde va a resurgir esta figura, este hombre del que ya habíamos hablado un poco, que es el franciscano Pedro de Gante. Pedro de Gante organiza la primera celebración del nacimiento de Cristo con intérpretes reales, tomando como ejemplo, por supuesto, lo que hizo Francisco de Asís. Y con ello vemos aquí otro elemento importantísimo en la evangelización, que son las representaciones teatrales. A ver, voy al chat. ¿San Francisco fue el que instauró las posadas o esas vinieron después? Pues, este, no, ya eso viene después porque tiene que ver con la piñata que trae Marco Polo y con tradiciones incluso asiáticas de estas ollas llenas de semillas y lo que cayera semillas. Y luego ya se les ocurrió ponerle, pues, que los siete picos con los siete pecados y la fe ciega. Entonces ya se fue eso como, como aderezando de diferentes, este, elementos. Y si hablamos de las posadas, ¿alguien sabe en qué ex convento, muy cerca de hecho de la Ciudad de México, se celebraron y todavía se hacen ferias de piñatas y se venden muchas piñatas ahí? ¿En Topazotlán? No, para el otro lado, es Estado de México, pero es para el otro lado. Enacolman. Enacolman, exactamente. Enacolman. Ok. Bueno, pues Pedro de Gante va entonces a realizar este primer festejo en el convento de San Francisco, el Grande. Aquí vemos, pues, un dibujo, es que esto está súper cambiado. ¿Conocen el convento de San Francisco, en el Centro Histórico? Enfrente del Sambor de los Azulejos. En la calle de Madero, ¿no? En la calle de Madero, exactamente. Sí. Bueno, está el atrio, pues, cambiadísimo y ha sufrido muchas modificaciones. Pero, pues, aquí se habla de ese registro que se hace en el veintiocho, de que en el veinticuatro se celebró por primera vez, se cantó el himno, ha nacido el Redentor. Y luego viene aquí un texto de Torquemada, que es bien interesante, porque, fíjense, él dice que en la noche de la Navidad y en los días siguientes, los indígenas colocaban un portal y un pesebre que habían aprendido a arreglar y que representaba al de Belén, con el niño Jesús, la Virgen María, San José y los pastores, y que los patios de las iglesias eran adornados con muchas luces. Aquí no se está diciendo ya Torquemada, ¿no? O sea, lo habían aprendido a arreglar. Entonces, como parte de esa evangelización, pues, los indígenas ponían los nacimientos en las diferentes iglesias. Isa dice, sí lo conozco, el de San Francisco. Lindo todavía lo que se puede ver, conservar con toda la inclinación que tiene, que está bárbara y ese hundimiento, pero bueno, ahí sigue. ¿Qué empieza a suceder a raíz de que se traen estas tradiciones? A ver, cuando no son con personas, se empiezan a utilizar figuras. ¿Y quién hace esas figuras? ¿Y de qué van a ser esas figuras? Los mismos artesanos indígenas y de barro. Y esos mismos acertanos, exacto, trabajan el barro, trabajan la madera. Y ahí se empiezan a dar nacimientos que son parte, pues, de la cosmovisión. Dice Alma, de los materiales que tenían a la mano. Muy bien, Alma. Sí. Porque, ¿cómo vas a recrear esa gruta? ¿Tienes pino? Pues, vas a poner hojas de pino. ¿Tienes hojas de maíz? Muy bien, Isa. Claro, los nacimientos de Totomostle. Claro, hay que poner la paja, hay que poner lo que sea. Y hay otro elemento. No todo lo van a hacer los indígenas. Porque, más adelante, en los conventos, sobre todo con las religiosas, con las mujeres, se empezaron a hacer, por ejemplo, figuras de cera o niños dios o ciertas indumentarias para el niño dios con técnicas españolas, italianas, como, por ejemplo, el deshilado. Bueno, ¿sabemos lo que es el deshilado? Lo usan mucho en Aguascalientes. Es que en Aguascalientes está la cuna del deshilado, albillo. Este arte de ir quitando, amarrando y torciendo así como que hilitos para crear figuras. Sí. ¿Qué pasó? Pues es impresionante. Entonces, muchas técnicas se enfocaron en ello. Y diferentes conventos se empezaron a hacer famosos por distintas cosas que hacían. Así como hacían dulces, pues también para los nacimientos estaban creando diferentes personajes. Estos primeros Belénes, entonces, cuando son solamente el niño con sus papás, se llaman misterios. El que estamos viendo que lo tienen en el Museo Amparo de Puebla es un misterio de madera estofada. Y, bueno, la teatralidad del barroco, ¿no? Vean la postura de las manos, Incao José. Perdón. Bueno, aquí les quise poner otro. Este es de Michoacán. Este es una belleza. Me encanta porque del lado izquierdo lo vemos completo. Ese nacimiento tiene unos ángeles con unas trompetas a los lados. Es de panicua. ¿Qué es la panicua? ¿Quién me dice qué es la panicua? ¿Es como paja o algo así? Como paja, la pasta de caña también fue usada en la zona prometida. Sí, puede ser paja y puede ser también los restos de las varitas de qué. Las del trigo. Exacto, la del trigo. Cortamos las espigas de trigo y todas esas paritas se utilizan para hacer artesanías. O poste. Como el poquillo más fino, ¿no? También. Y aquí me encanta porque vemos el atuendo de este, pues, ángel con la trompeta. Y para mí esto es un soplador. O sea, por eso les puse ahí un soplador. Porque vemos justamente cómo empezaron a recrear de la forma en la que sabían trabajar diferentes materiales. Surgen, de igual manera, las primeras pinturas sobre la natividad. Y bueno, esta que les puse aquí es que es muy interesante por la iconografía que nos está revelando. ¿Qué es lo que podemos ver en ella? A ver. ¿Qué llama su atención? El tamaño del niño. Es un niño de Jesús. Es un niño de Jesús. ¿Por qué el tamaño? Porque está denotando que es lo más importante. Sus papás lo están presentando. Pero esa especie de cunita, ¿qué es en realidad? El manto de la Virgen. Un reboso. Es el manto de la Virgen. Te parece muchísimo a la forma en la que se representa el manto de la Virgen. Porque tiene unas líneas que es como si mostraran todo el resplandor. Pero también tiene una textura con esos motes que pudiera ser, ¿qué cosa? ¿Como piel de jaguar? ¿Como una piel de jaguar? Claro. Por supuesto. Ahora, vamos a ver que los animales están acudiendo a adorarlo. Pero pues aquí no hay elefantes, ni camellos, ni hay una corona, sí, pero también aquí una serpiente. Y estos animalitos, ¿qué serán? Pues quién sabe. Pero aparte no se ve como niño, se ve ya como joven. ¿Qué es? Joven Jesús. Como el niño que va a ser después. Sí, ya se ve grandecito. Sí, 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 totalmente es simpaticísimo esto. ¿Cómo? Bastante crecido. Bastante crecido. Sí. Esto está en unas capillas que forman parte de una ruta de los pueblos otomís entre los municipios de Tolimán, Ezequiel Montes, Colón, a derecha, en el estado de Querétaro. Y son peregrinaciones que se hacen en torno a la Peña de Bernal. Sobreviven, pues, más de doscientas cincuenta capillas. Muchas de ellas tienen pintura mural. Y la peregrinación que se hace cada año tiene la Declaratoria de Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO. Tenemos doce patrimonios inmateriales. Este es uno de ellos. Yo lo sé, no es tan conocido como hablar del mariachi o hablar de los voladores, pero es un patrimonio importante. Y vean nada más ese tipo de pinturas, lo que uno se puede encontrar. Es impresionante, ¿no? Arte indocristiano. Ayer me preguntaban sobre el arte de Kiki. Les decía también que puede ser llamado así. Es un arte que está hecho por manos indígenas, pero que reproduce motivos o temas que pueden ser religiosos, europeos, hispanos. Entonces, al momento de plasmarlos, los artistas no pueden dejar de lado su cosmovisión. Y la forma en que plasman todos estos temas va a incluir sus creencias, de cierta manera. Decían también que parecía el manto de la Virgen. Pues miren aquí cómo se ve, ¿no? Igual ese manto con ese resplandor. Súper interesante cómo se van a ir dando estas primeras imágenes. Y cómo el niño Dios, pues, se le aceptó tremendamente. Porque, pues, es una figura que nos da cierta ternura, ¿no? Es un niño. Al niño se le empezó a adorar como se le adoraba a pequeños diosesitos como los tlaloques. Y, pues, resulta que también hay una coincidencia ahí brutal. El año mexica, dice Sagún, que empezaba el 2 de febrero. Pero el 2 de febrero, en el calendario católico, ¿qué sucede? La candelaria. La candelaria. El 2 de febrero, la fiesta se llama Atlcahualo. El primer mes del año para los mexicas. Y está dedicado a los tlaloques. A los tlaloques, pues, se le suben tamales a los volcanes, a las montañas. Y al adoptar la figura del niño Dios, pues, al niño también se le empezaron a poner sus tamales. Una historia que continúa hasta nuestros días. Porque hoy en día, un día de la candelaria, sin tamales, pues, no. Griselda, ¿en qué fecha se hacen las peregrinaciones? Ahoritita te lo checo, no te quiero dar mal el dato. Ahorita te lo checo y lo revisamos. Gracias, maestra. Si quiere, después en algún espacio que usted tenga. Me interesa ese dato porque yo viajo mucho a Colón. A la gente le gusta mucho el hibernal. Entonces, pues, ojalá pudiera yo saber. Sí, te lo busco y te lo mando para no darte algo en mi erróneo. Y sabes qué, Griselda, es que vale mucho la pena ir a ver cuando hacen el levantamiento del chimal. Porque con los agaves, como las lechuguillas, cuando se desprenden las hojas, la parte de abajo es como una cucharita. Con todo eso se hacen muchas veces en los pueblos coronas. Bueno, pues con todas esas coronas, sobre un armazón de madera gigante, pero gigante, hacen la levantada del chimal. Entonces se visten para danzas y todo, pero lo llevan así en la cabeza. Estás hablando como de, pues fácil, unas 40, 50 personas para levantar eso como si fuera parte de la portada de las iglesias. Como cuando les ponen portadas de semillas que van montadas en madera. Bueno, pues se hace algo así, muy parecido y es muy bonito. Lo checo y les comento después o les enseño algunas fotos de eso. En Colón, en Colón, en el templo principal de Colón, hay una habitación especial en donde se hacen exorcismos todos los lunes. Yo no lo sabía y este, y ahora que he estado visitando Colón, es uno de los pocos lugares en la república donde se hacen exorcismos. Después le mando bien el dato. Muchas gracias, en Colón. En Colón. Muy, muy, muy cerquita de Bernal, está 20 minutos de Bernal. Yo siempre me hospedo ahí en Colón en lugar de Bernal, porque Bernal es más caro y los hoteles son muy pequeños. Y yo el grupo que manejo es de 30 o 35 personas y no cabemos en esos hoteles. Entonces, ahí en Colón hay muchas cosas, entre otras cosas, una reserva del bisonte americano. Y hay otras cosas en Colón que hay que conocer. ¡Qué bonito! Sí, luego le mando todos los datos. Me encanta la idea. Parte de mi familia vive en Querétaro, entonces también ando mucho por allá. Y qué buen tip este que nos das, porque sí, efectivamente, Bernal, bueno, pues sí son muchos, muchos hotelitos, pero pequeñitos. Son pequeños, sí. No quepo con los grupos que llevo. Bueno, gracias, Magdalena. No, pues excelente, muchísimas gracias. Mira, Patricia Gutiérrez nos dice que el levantamiento del Chimali acaba de ser en finales de septiembre. Muchas gracias, Pati. Vamos a corroborar fechas y ver qué más podemos poner ahí. A lo mejor coincide con San Miguel, ¿no? La fecha de San Miguel, el 29 de septiembre. No lo sé. Ok, bueno, con calma después, maestra, con muchísimo... Podría ser, pero no recuerdo esa asociación. En otros lugares es muy clara, como en Querétaro, perdón, en Querétaro, en Tlaxcala y en Puebla, porque sobre todo crece muchísimo el pericón, el pericón de clima frío con el que hacen las cruces de San Miguel. Entonces, las fiestas a San Miguel están más asociadas a zonas con bosque, donde se tiene el pericón. Así es. Pues, seguimos investigando. Todo esto nos abre otra visión y otros campos y el interés de investigar. Sí, por supuesto. Por supuesto, siempre hay cosas nuevas y hay datos que nos llaman la atención. Muchas gracias. Bueno, aquí tenemos otra figura de un niño dios que es, por demás, extraordinaria de ver, de admirar, porque sabemos que en su momento la Nueva España incluía a las Filipinas. En el Galeón de Manila nos llegaron productos como el mango, o sea, el mango Manila. Manila es la capital de Filipinas. Y de Manila se enviaron muchas figuras talladas en marfil. Seguramente muchos de ustedes han ido al Museo Nacional del Virreinato en Tepotzotlán. Precioso. Y tiene una sala de marfiles. Y vemos figuras de Cristo con los ojos rasgados. Bueno, pues vean aquí este niño dios. Entonces, vamos a ver cómo el hecho de tener todas estas piezas nos habla de una continuidad total en el seguir colocando y colocando nacimientos. Bueno, dejamos lo de los nacimientos. No sé si hay alguna duda, comentario o algo que quieran agregar con lo de la natividad. Yo tengo una. Hablabas de representaciones teatrales. ¿Vendría siendo entonces el origen de las pastorelas? Sí, claro. Pero que nuestra nación tomó, no, bueno, tintes propios, porque hoy en día, pues ya lo que tenemos. Sí, claro. De pastorelas, aparte de la parte política. Bueno, pues qué onda con la figura del diablo, ¿no? Muchas veces les digo a mis alumnos, pues que no tuvo ese impacto que tuvo en otros lugares y que por eso, pues en México al diablo lo metimos al carnaval, ¿no? Yo les explicaba ayer de esta figura, de las patas de cabra, en fin. Como, pues por ejemplo, el diablo cono o sin tridente, pues el tridente aquí no significaba nada. Pero para otras culturas, como Grecia y Roma, pues es el tridente que trae Neptuno o Poseidón. Y que también lo tiene Enlil. Enlil, en Mesopotamia, entre los dioses sumerios, es un dios del viento. Y trae un doble tridente. Pero pues aquí estábamos, del otro lado, con otras ideas. Petrus, adelante. Sí, gracias. Bueno, nada más saber si más adelante se va a profundizar. Ahorita que hablábamos, que comentaba sobre, pues sí, las posadas, las pastorelas, la piñata. ¿Se va a hablar más adelante de este tema? No, pero puedo retomar algo, si quieren, de las piñatas con la Colman. Lo puedo retomar después. Si les interesa, puedo sacar alguna parte para alguna de las últimas clases. Y su relación con las posadas, cómo iniciaron, etcétera, ¿no? Sí, claro, podemos ver algo de ello. Ok. Aunque sea así como breve, porque nos faltan un montón de temas. Sí, a lo mejor está fuera de programa, ¿no? Sí, no está en el programa, pero no pasa nada. Ok. Y también otra cosa, sí, en algún momento también, durante todo el curso, se va a hablar sobre la Virgen de Guadalupe. No, no es como parte del programa, porque mira, nos falta hablar de los franciscanos, los doce franciscanos, las partes de los conventos, los dominicos, cómo cambia esto con la orden de los dominicos, llegar a los jesuitas. Entonces, no estaría como separado, pero si hay algunos detalles o algo que vea que puedo incluir, lo hago, ¿va? Sí, muy bien, muchas gracias. Y eso sí, puedo recomendarles alguna bibliografía sobre el tema. Ajá. Para lo de la Virgen de Guadalupe, este, igual ahorita en el receso veo si los tengo aquí en mi biblioteca, porque tengo muchas cosas en Querétaro, pero es, si lo tengo aquí, les voy mandando algunas fotos de, de las, de los textos, para que puedan leer algo sobre ello. Sí, muy bien, muchas gracias. Con todo gusto. Sí, muy bien, muchas gracias. Un poquito de todo. Es, es un curso, pues, realmente corto para hablar de evangelización, pero tener unos primeros esbozos, muy bien, igual y después hacemos una segunda parte con todo lo que veamos que podemos tratar, pues también puede ser, ¿no? Bueno, vamos ahora a hablar de los colegios. Las escuelas o colegios franciscanos en un primer momento son de vital importancia en la evangelización. Pedro de Gante dirigió la más famosa de las escuelas franciscanas, que se conoció como la Escuela de San José de los Naturales en la Ciudad de México. Y bueno, ¿qué empieza a suceder aquí? ¿Qué parte de la población, quiénes de la población indígena son los que van a ir a la escuela y por qué? Pedro, anda rayando mi pantalla. ¿No habías mencionado ayer que eran los niños? Sí, ¿por qué los niños? Porque los niños al final son como un lienzo en blanco, digamos, que no traen ya todo, pues, todo este cúmulo de cultura y de ideas y de idiosincrasia también. Y era más fácil empezar con ellos, que eran la nueva generación, y quedarse con ellos para que, para aislarlos de sus papás y de todo lo que esto conllevaba, ¿no? Efectivamente, los niños no tienen tanto arraigo como una persona mayor. Y esto, además, ayudaba en el sentido de que los niños más influenciables aceptaban todo lo nuevo y denunciaban a los papás, lo cual, pues, es terrible, ¿no? Porque imagínense, denuncian que en su casa se sigue adorando a Huitzilopochtli o a quien quieran, y, pues, las represalias de esto. Y entre los niños también ayudaban a catequizar a otros niños. Bueno, rey Pedro de Gante va a ser, pues, esta pieza clave en estos primeros franciscanos. Ay, perdón. Se inicia con un colegio llamado también San José de los Naturales, de hecho es el primero, en Texcoco. Y este mismo colegio lo va a trasladar a la capital de la Nueva España, donde, al contar con una población muchísimo más numerosa, pues, se ordena que, anexo al convento de San Francisco, se construya el espacio de la escuela. Aquí tendríamos lo que se ha considerado como innovación arquitectónica, la primera capilla abierta del Nuevo Mundo. Por supuesto, cuando hablamos de capilla, hablamos de celebración eucarística. Y es un colegio totalmente guiado por la religión, no colegio en un sentido laico como lo podríamos entender. Las capillas abiertas, las capillas posas, hay otros elementos que vamos nosotros a ir retomando, inician con los franciscanos. Y hay verdaderas obras de arte en ellas. Entonces, bueno, pues, en este patio, fíjense nada más lo que nos dicen las fuentes, que podían congregarse más de sesenta mil personas. Bueno, Gante es Gante, es que, les digo, por un lado es el virtuoso Gante, y de repente hay algunas frases, algunas palabras, pues, que son entendibles, ¿no? Por ser un fraile, pero como decía él, que necesitaba reunir a la mayor cantidad de indios posibles para que no estuvieran derramados por los montes sin conocimiento de Dios. Él lo está viendo como esta obra buena, como lo van a ver todos los frailes, sin meterme ahí en detalles de qué está bien y qué está mal, porque no creo que el hecho de que te impongan algo sobre lo que tú quieras creer, pues, esté bien nunca, ¿no? Pero para ellos, pues, era el poder expandir la palabra de Dios. Y, pues, esta forma de referirse de Gante, híjole, para que no estuvieran derramados por los montes sin conocimiento de Dios. Hace muchos años salió en la revista Artes de México, aquí lo tengo conmigo, se verá en pantalla, un ejemplar completito dedicado a Artes de México. Yo lo conseguí de milagro, porque no había ni nacido cuando lo sacaron. La revista es de 1972. Fabuloso todo lo que, todos los estudios que coordinó Francisco de la Masa sobre Fray Pedro de Gante. Bueno, congregar a todos estos indígenas también tiene otra finalidad, y son los bautismos masivos. Los bautismos en Texcoco, en este primer colegio, solamente se habían hecho para los nobles, no para la gente común. Y entonces, con Gante, este nuevo proyecto incluía bautizar en esa capilla abierta a todos los posibles. Y él mencionaba que llegó a bautizar por su cuenta a más de doscientos mil. Imagínense lo que esto significa, pero el bautismo es un sacramento. Entonces, no puedes simplemente bautizarlos en el nombre de Cristo y ahí está el agua y se acabó. Sino que estas personas tenían que haber sido instruidos, al menos en los conocimientos básicos de la religión cristiana, para que entendieran lo que significaba este sacramento. Que fueran conscientes de este sacramento. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué significa el bautismo? ¿O qué adquiere una persona que es bautizada en la religión católica? Conviertes en hijo de Dios. Pierdes el pecado original. Ajá, en principio es eso. Pierdes el pecado original. Se pierde el pecado original y bueno, el ser bautizado también tiene que ver con este reconocimiento después de la muerte. ¿Qué es lo que pasa cuando un niño, por ejemplo, muere sin ser bautizado? Se va al limbo. Se va al limbo. Así que bueno, pues vemos como el bautismo es una parte crucial en la evangelización. Forma parte de la iglesia de Jesús. Sí, Abelarda exactamente. Es una parte crucial porque ahora estás dentro de esa iglesia, retomando lo que nos pone Abelarda. Y bueno, además te conviertes en parte de la iglesia. Sí, formas parte de la iglesia. Exactamente. Ya eres parte de una comunidad, entendiendo la iglesia como comunidad. Bueno, Cante hizo uso de todos los recursos que pudo. La danza, el teatro, los cantos, la música. Los enseñó a tocar instrumentos musicales y por supuesto pues a elaborarlos. Esa escuela no nada más enseñaba religión, gramática, latín, sino también oficios. Oficios que iban a estar, pues por supuesto, dedicados o relacionados con toda esta práctica religiosa. Vemos también la obra de otros frailes. Por ejemplo, aquí está Olmos. Fray Andrés de Olmos. Él escribe en Náhuatl una obra de teatro llamada El Juicio Final, 1535. Ya está escribiendo en Náhuatl. En este mismo colegio de San José, ahí en este convento de San Francisco, se llevó a cabo esta obra. ¿Por qué? Porque en 1535 empieza el virreinato. El primer virrey es Antonio de Mendoza. Y el virreinato va, pues de 1535 hasta el último virrey, ¿no? Hasta Odo Noju. Entonces, también es importante aquí manejar que antes de 1535, pues no tenemos virreinato. Y todos estos cambios, pues que se van a ir dando en la política y la organización. Hoy es 8 de octubre. Miren, pues estamos hablando de Fray Andrés de Olmos justamente en la fecha de su deceso. De esta obra se tienen los guiones. Este es el primer cuadro. Sonarán las flautas. Se abrirá el cielo y bajará hacia acá San Miguel. Ok, ahí tenemos esos personajes. Y les puse aquí un cachito, nada más. Quien interpreta a San Miguel dice lo siguiente. Oh, criaturas de Dios, sabed, como ya sabéis, las órdenes divinas de Dios nuestro Señor, de cómo se acabará, de cómo se perderá el mundo y las cosas creadas por Dios, nuestro amado Padre. Se perderán, se terminarán todas las cosas que hizo. Todo tipo de ave, todo tipo de animal y vosotros también. Desapareceréis, oh hombres de la tierra. En vuestros corazones ya sabéis que se levantarán los muertos y los rectos que sirvieron obedientemente al verdadero juez. Dios, serán llevados allí a su casa real a gozar de la gloria con sus santos. ¿Cómo ven este cuadro de esa obra de teatro para recibir al virrey? Bueno, con Olmos, este es el libro, pueden encontrar la obra completa, así se llama Auto del juicio final. Con Olmos vamos a tener también que se le ha considerado el padre de la gramática indígena. Y este es otro texto de él que se llama Arte de la lengua mexicana. Así que bueno, pues vamos nosotros ahí retomando algunos otros detalles que nos van a servir después. Pues, falleció de viejo. Murió, pues ya veíamos, ¿no? Un 8 de octubre de 1871. Él había llegado a la Nueva España. Aquí hago la observación del día de 1528. O sea, no es tan viejo. Ni siquiera podríamos considerarlo así. pero es como quedó como registrado muerte natural por la edad no era realmente grande porque vamos a ver que vivieron más de 90 años y él destacó como lingüista por eso se le llama el padre de la gramática no solamente del náhuatl Olmos sabía las lenguas huasteca náhuatl y totonaco y son muchas sus obras hace un confesionario en lengua náhuatl fíjense, o sea como un manual para poderse confesar el arte para aprender la lengua mexicana que lo estamos viendo ahí, el arte para aprender la lengua totonaca y manual para aprender la lengua huasteca la zona huasteca en la que estuvo Olmos es el norte de Veracruz y el sur de Tamaulipas de hecho en Tamaulipas en Tampico hay un parque con una escultura de él que se llama así el Parque Fray Andrés de Olmos y bueno pues un parque que además recientemente lo renovaron ahora dicen ahora dicen que bueno ya es casi casi más popular que la playa Miramar no creo que tanto así pero bueno lo dejaron muy muy bonito y es también un fraile destacado como humanista en 1554 porque primero recibe al primer virrey no a este ay Ruiz de Velasco es el segundo 1554 es cuando Ruiz de Velasco le da la autorización de que construya un convento en Tampico empieza esa esa labor habla de que muchos de los indígenas en Tampico son como seminómadas pero le va muy bien y a los seis años de haber empezado esto para 1560 tiene congregadas a tantas personas en esta zona de Tampico que cuando hace su carta de méritos consigue que le den a Tampico la categoría de Villa entonces pues si es muy interesante mencionar esto porque muchas veces como que nos centramos en Lonagua con estos frailes de por la capital de la Nueva España pero bueno pues este andaba en la zona huasteca ¿no? en en Veracruz y en Tamaulipas y también él es el que pide que se hiciera un puerto en el río Pánuco el río Pánuco pues también es limítrofe de de Veracruz y Tampico hoy en día esa zona donde se hizo el puente de Olmos se conoce como Villa Cuauhtémoc y bueno pues ahí fue tan importante su labor que cuando él fallece se le sepulta en lo que se conoce como Tampico en el santuario del señor de la de las misericordias así que pues bueno vamos a ver cómo cada uno de estos personajes llevó más allá la obra evangelizadora y el aprender una una lengua ¿no? Tela dice hay un asilo en Tampico que se llama precisamente Fray Andrés de Olmos mira Tela no no sabía muchas gracias por el por el dato sí fue el personaje más importante del momento en eres de Tampico Tela mira la mamá y mi papá también era era de Tampico bueno vemos ahora un poquito más esto del papel de los niños de los niños indígenas por supuesto en la evangelización son los primeros que van a ser instruidos porque pues ya mencionábamos la cultura no está tan arraigada les convenía a los frailes que estos niños pues van a denunciar a las familias por idolatría y que van a ayudar a convertir a otros niños para poder tener un mayor éxito en ello hubo algunas estrategias muy interesantes como precisamente pues quienes van a ser los niños que mejor puedan desempeñar este papel y ahí es que vamos a analizar un poco de algunos colegios como lo que fue el colegio imperial de la santa cruz de tlatelolco ok mil quinientos treinta y seis en en este en este colegio estuvo fray bernardino de sagún aquí estuvo cuatro años este fraile que ya hablamos ayer tenía una verdadera metodología había un orden estricto en todo lo que hacía y se valió sobre todo de los sabios indígenas para poder tener pues la información que él quería pero no conforme con eso según cotejaba su información porque estuvo en tlatelolco luego estuvo en tepeapulco regresa al colegio de san francisco y la información que tenía de lo que quieran porque ya hablábamos ayer que primero se refiere a lo divino luego a los hombres y luego a las cosas de la naturaleza entonces todo lo cotejaba en tepeapulco pues me dijeron que las tunas las hay de estos tipos aquí me encuentro que también dicen esto otro entonces iba corroborando toda esa información fíjense nada más la obra tan impresionante que logró bueno el convento se empieza a construir desde 1526 hoy en día pues aquí está la zona arqueológica de tlatelolco el templo de tlatelolco hablábamos desde ayer de la palabra Santiago la invocación Santiago tlatelolco se llama ese imperial colegio de la santa cruz fue la primera escuela de enseñanza superior fíjense ustedes para los niños indígenas hijos de los nobles tuve la fortuna de excavar ahí en el 2004 con salvador guilliam unos mesecitos en la caja de agua impresionante es un lugar maravilloso las personas de tlatelolco tienen un arraigo brutal por todo lo que tlatelolco representa bueno está conectada a Betsy con nosotros Betsy Lefort nos puede corroborar todo ello como se tiene tlatelolco de grandes memorias dice Betsy se tiene verdaderamente una conexión muy grande con todo lo que ha pasado en este en este espacio recordemos que también ahí fue la matanza de estudiantes en el 68 pero nos vamos a la época prehispánica a la época del virreinato pues es un señorío brutal ¿qué pasaba aquí? la estrategia de el colegio imperial de la Santa Cruz es que de cada altépetro de cada pueblo se tenían que mandar dos a cuatro hijos de los nobles es decir los gobernantes de cada población cercana tenían que enviar a dos o hasta cuatro niños a que fueran instruidos en este colegio de enseñanza superior obviamente esos niños al ser hijos de nobles al regresar a su altépetro pues van a ser el día de mañana los futuros gobernantes entonces aquí la estrategia de los frailes fue esa instruirlos para que ellos no solamente instruyeran a otros niños como con estos primeros catecismos sino que los van a tener al frente miren esta imagen podemos ver lo llaman la plaza de las tres culturas porque aquí está la zona arqueológica mexica la iglesia pues virreinal esto que fue durante muchos años la secretaría de relaciones exteriores y que corresponde pues al colegio de la santa cruz sobre todo por la parte posterior y la zona moderna con estos edificios de Tlatelolco la plaza de las tres culturas bueno pues en este colegio fíjense se enseñaba latín gramática historia sagrada y universal filosofía y literatura clásica a ver que tenemos en el chat estrategia inteligente de dominio a través de la instrucción Tlatelolco de mis amores nos dice Bet yo se Bet si que te te iba a llegar al corazón el hablar del colegio imperial de Tlatelolco si totalmente es una zona por demás histórica de tantas cosas en México muy emblemática la primera generación de este colegio tuvo de 60 80 estudiantes miren esta parte que ven ahí es la que da a la continuación del paseo de la reforma cada uno de estos antiguos pueblos al TPP sensicular al TPM en plural tenía que enviar entonces a sus muchachos de preferencia que fueran hijos del Tlatoque o de otra gente principal del señor una estrategia magnífica como ven ahora hay una parte voy a retomar de aquí algo este libro de Pedro de Gante para imaginarnos un poco más allá les voy a leer algo de aquí levantadas las escuelas era preciso procurarse discípulos y los frailes ya por sí mismos ya valiéndose de las autoridades exigieron a los señores y principales enviase en sus hijos a los monasterios para ser allí educados muchos de los señores no queriendo entregarlos ni usando tampoco desobedecer apelaron al árbitro enviar en lugar de sus propios hijos y como si fuesen ellos a otros muchachos hijos de sus criados o vasallos más con el tiempo advertida la ventaja que llevaban estos plebeyos a sus señores merced monasterios aún instaban para que fueran admitidos las escuelas eran generalmente salas bajas con dormitorios contiguos y demás dependencias las había en todos los conventos principales y tan capaces algunas que admitían hasta ochocientos o mil niños pero la más famosa de todas fue la de México juntada y regida durante medio siglo por nuestro fray Pedro de Gante hallábase según lo acostumbrado detrás de la iglesia del convento alargándose hacia el norte con vista al poniente quedaba la capilla de San José de Belén de los naturales que al principio fue de paja con un pobre portal y después se convirtió en una gran iglesia la mayor de México con sus siete naves descubiertas al inmenso patio perdón es que están tratando de ingresar aquí algunos ya está admitir admitir bueno en esta parte que les leí de Pedro de Gante pues llama mucho la atención como en un principio pues algunos de los gobernantes mandaban a los hijos de sus criados ¿no? haciéndolos pasar no decían que eran sus hijos pero cuando regresaban pues con toda esta preparación pues mejor decidieron mandar a los suyos que difícil debió ser porque pues estos niños obviamente ya se habían ganado un lugar político si quieren verlo así pero pues bueno era parte de las estrategias de evangelización aquí les dejo algunas de las fichas en las cuales basé varias cosas si le quieren hacer aquí alguna captura de pantalla o quieren que se las mande después les voy a ir recomendando en diferentes momentos algunas cosas pero varios de los textos pues han salido de aquí maestra ¿sí? buenas noches disculpe es que se cortó un poquito la comunicación no sé si también mencionaron que aquí se escribió el Códice Badiano el estudio de las de todas las plantas medicinales de aquí de la de la de la fabuloso el Códice Badiano si se corta un poquito no alcancé si te alcancé a escuchar pero ya no no pude ver quién eras soy Alberto Alberto es un magnífico ejemplo lo que tú nos has comentado ahorita el Códice Badiano pues como era parte también de esa instrucción porque fíjense que inclusive hubo algunos enviados de España por ejemplo que vengan exprofeso a investigar qué plantas había aquí y qué enfermedades podían curar y cómo llevárselas y cómo plantarlas ¿no? entonces pues ahí vemos también que no solamente se hablaba de tener ese conocimiento de los propios indígenas para usarlo en la evangelización sino para sacar un beneficio propio bueno vamos a dejar hasta aquí el el tema para entrar como punto vamos a ponerlo así como cuatro a los franciscanos y los conjuntos conventuales pero digo hasta aquí porque bueno empiezo ahí ya de lleno con los franciscanos y ya van a dar las ocho entonces si son tan amables antes de irnos a receso les pido que nuevamente podamos abrir cámara muchas gracias por hacer las capturas correspondientes voy a hacer dos no no me cierren luego luego la cámara permítame un momento por favor somos varios aquí hago la primera no me cierra en cámara todavía espérame voy a hacer una más pero voy a cambiar de escenario saben que me gustan estas salitas los voy a poner en un salón ahí estamos bien sentaditos todos bueno para cambiarle a la foto guardarlo y voy a dejar nada más ahorita me salgo de la sala inmersiva aunque no la ponga completa el punto siguiente que es con lo que vamos a regresar después del receso aquí tomo algunos que tienen cámara abierta con esto vamos a continuar con estos conjuntos franciscanos conjuntos conventuales ya tengo la otra para guardarla de una vez ya se las pongo en grande ahora que volvamos pero ya quedó guardado el título porque si empieza a compartir la pantalla en grande ya no puedo como que darle clic a grabar entonces así ya dale adelante ¿cómo vamos? ¿vamos bien hasta aquí? muy bien bien y bueno que bueno que nos pueda interesar que nos pueda servir para explicar pues diferentes escenarios ¿no? a nuestros grupos para conocimiento general en fin bueno son las 7 55 volvemos en 20 minutos a las 8 15 muy bien pues continuamos con la segunda parte de esta nuestra segunda sesión de la ruta de la evangelización permítame un momento enseguida comparto mi pantalla ¿pueden verla ya todos? ya sí excelente pues vamos a continuar ahora entrando ya más de lleno más en materia con los franciscanos y pues prácticamente todas estas innovaciones que empezaron en la nueva España en el siglo 16 ¿qué sabemos de los franciscanos? ¿quiénes son los franciscanos? una pregunta maestra claro Olmedo llegó con Cortés y era mercedario así es llegó él de los mercedarios no llegó más nadie y los siguientes que llegaron fueron los franciscanos efectivamente pero fíjate que con Cortés se habla por ahí de que hubo en ese lapso otros tres o cuatro mercedarios pero no tuvieron como mayor este registro las cosas que hicieron orden religiosa si son los franciscanos la primeritita pero ya ellos digámoslo así enviados por la corona con ese propósito y con ese objetivo en el caso de Olmedo pues fue el apoyo de Cortés y que Cortés sabía perfectamente que lo que lo necesitaba ¿no? Gracias con gusto más tenemos aquí en el chat los franciscanos son una orden mendicante antiguamente les decían hermanos de penitencia efectiva es decir que van a vivir de la caridad de las limosnas cuando empieza todo esto en el siglo trece con francisco de asís para el año mil doscientos nueve entonces la orden franciscana pues es de inicios del siglo trece de italia de asís y va a tener tres votos estos son los ejes de comportamiento que deben de seguir el primero es la pobreza que significa al liberarse de los bienes materiales se obtiene un bien mayor segundo pues es la castidad donde esa energía esa vigoridad la van a utilizar para construir el reino de dios y bueno la obediencia servir a jesucristo y al evangelio y a ningún otro es importante que recordemos estos tres votos de pobreza castidad y obediencia porque los vamos a ver no solamente en los hábitos en los ornamentos de los padres sino que estos nudos aparecen en diferentes construcciones y manifestaciones entonces pobreza castidad y obediencia fíjense en esta fotografía voy a hablar en particular de las capillas posa aquí me adelanto con esta imagen de una de las capillas más hermosas bueno es que las capillas de calpan y huejo cingo son una chulada son las capillas posas más bonitas creo yo que se conservan tienen tantos elementos y vamos a ver que aquí hay un arco de medio punto y arriba del arco pueden ver que está aquí uno de los nudos y a los lados los otros dos esto lo vamos a poder ver en numerosas construcciones a veces el cordón franciscano puede estar rodeando un altiz puede estar en una puerta madera en fin los votos están representados en los nudos del cordón que llevan en el hábito si abelarda efectivamente si yo regreso la imagen anterior al respecto a lo que tú dices aquí lo podríamos ver miren cómo están aquí los tres ahí están esos tres nudos son esos tres votos entonces cuando nosotros veamos una construcción como esta o una construcción franciscana es importante revisar si tenemos los tres nudos ahora no es regla general a veces puede haber más porque es como una continuidad del detalle pero cuando tenemos los tres pues vale mucho la pena el recordar de que se está hablando ahora bien otro emblema que vamos a encontrar en la iconografía franciscana son los escudos de cinco llagas que representan los estigmas o las llagas de jesús recordarán que francisco lo recibe vamos a ver nosotros aquí en esta otra imagen de huejotzingo que están los tres clavos es muy interesante como la cabecita de los clavos está como punta de flecha muy indígena muy tequiti y fíjense ustedes la forma de representar la sangre y las heridas pareciera un chalchíhuic del que surge la sangre aquí está este arte indocristiano o tiquiti del que hemos estado hablando igualmente aquí pues una corona de rey con piedras preciosas bueno pues aquí lo tenemos con unos rombos y unas cruces que parecen más que nada los estigmas de san francisco los vamos a ver en numerosas pinturas como estas donde fíjense ustedes como hay un serafín pero bueno es como un cristo crucificado con las alas de un serafín y de las propias heridas del cristo le llegan a san francisco miren por ejemplo aquí esta herida del pie viene una línea a uno de los pies la otra al otro pie la llaga del pecho igual y las dos de las manos un diecisiete de septiembre del año mil doscientos veinticuatro san francisco estaba rezando en una capilla que había construido para eso por eso en la pintura vemos ahí como esa pequeña capilla cuando tiene esta visión y termina con las heridas de cristo él interpreta estas heridas estas llagas como que el momento de su partida está próximo a llegar así 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 que bueno ahí vemos otro elemento que podemos destacar en una construcción franciscana interesante interesantísima no la figura aquí del cristo crucificado como un serafín monte albernia dice alma muchas gracias efectivamente es en el monte albernia donde esto sucede y justamente ahí donde estuvo bien la compañera darnos la ubicación se construyó una capilla en el lugar donde estaba esa pequeña choza en la que San Francisco se iba a orar ahí la pueden ver o sea existe el lugar y hay una capilla obviamente ya de años posteriores justo en ese escenario no fueron muchos años porque miren los estigmas los recibe en 1224 muere en 1224 y menos de 40 años después ya se tenía la capilla del monte albernia siglo 13 prácticamente todavía estamos hablando de una etapa de arquitectura románica en su pase al gótico está considerada la canonización de San Francisco como una de las más rápidas en la historia de la iglesia mira qué bonito detalle nos das Rebeca porque para para que se llegue a eso tiene que haber muchas cosas como la prueba de no sé cuántos milagros sí pero es que ahí ya los milagros estaban demostrados desde los estigmas de Jesús en San Francisco me parece recordar que hubo alguna otra persona por ahí que había recibido los estigmas pero no tengo así como los datos como más claros no sé si alguien sabe de eso hubo otra persona que le aparecieron los estigmas ya de época moderna pues a ver tenemos algo en el chat padre pío creo dice alma bien no estoy muy segura si fue padre pío creo que pero le habían aparecido alguien más no santa faustina y el padre pío nos dice abelarda confirmo es el padre pío nos dice y salara muchas gracias muchas gracias bueno francisco nació en el año mil ciento ochenta y dos entonces si murió a ver a qué edad murió San Francisco nace en mil ciento ochenta y dos y murió en mil doscientos veintiséis cuántos años tenía veintiséis más dieciocho no treinta y ocho cuarenta y cuatro años si saqué bien la cuenta cuarenta y cuatro cuarenta y cuatro sí cuarenta y cuatro o sea recibió los estigmas a los cuarenta y dos años y murió a los cuarenta y cuatro años pero soy citlali buenas noches en esa época más o menos la gente vivía entre cuarenta y cincuenta años sí claro o sea era no no era no era tan jovencito para la para la época promedio aunque por supuesto en en esas épocas pues siempre ha habido quienes han llegado a edades de noventa y más años muchas gracias bueno pues veíamos al inicio de la clase un poco de de cómo pues francisco nace en el seno de una familia que tiene posibilidades su padre Pedro Bernardone teme este negocio de telas y este su madre de nombre Pica era una dama de la nobleza provenzal sin embargo pues a francisco esto no le interesó él acude al templo de san damián que está hecho una ruina y es ahí donde el crucifijo que está en san damián le le habla que lo veíamos hace rato en una de las de las imágenes ¿no? y bueno pues prácticamente este crucifijo de acuerdo con la tradición le decía francisco no ves que mi casa se está derrumbando restáurala y es entonces como francisco pues va a iniciar la restauración de san damián y después asume que el mensaje divino se refería más bien a la restauración de la iglesia en su conjunto y no nada más a la reparación de una iglesia en ruinas como san damián este cristo el cristo original se encuentra en la basílica de santa clara de asís veíamos también al inicio de la sesión adelante virginia por favor buenas noches una pregunta digo yo no y desconozco varias cosas de la iglesia católica pero ¿será esta la razón por la que el papa actual recibe recibió el nombre de francisco para reestructurar y recuperar la la iglesia después de tantas cosas que han sucedido pues mira no lo sé pero me parece una muy linda analogía digo porque la iglesia estaba digo ha estado en el ojo del huracán por pues por muchas cosas ¿no? sobre todo por todo lo que ha sucedido con jóvenes con niños este parte de estos pues abusos ¿no? y se me ocurre ahora pensar en esta analogía de de que Francisco el papa actual se ha eh ha 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 creado puentes donde antes estaban rotos el reconocer a a por ejemplo a las personas con gustos distintos ¿no? e incorporarlos lo que antes eran así como como aberraciones eh no sé se me ocurrió ahorita que que yo creo que sí podría ser pero no no tengo la certeza de ello ¿no? no ni yo o sea fue así como como que ahora le tocó a él recuperar la iglesia sí puede ser porque además pues veíamos ¿no? eh justamente unas imágenes del papa Francesco o Francisco en esta en esta gruta ¿no? del grequio cuando se hizo la primera celebración de la navidad a ver creo que hay algo más en el chat una idea muy linda sí Rebe a mí me parece también una analogía muy bonita un trece de mayo de mil quinientos veinticuatro llegaron a las costas de la nueva España los primeros doce franciscanos ¿por qué son doce? los apóstoles exacto y este mismo número lo trataron de emular después por ejemplo los dominicos pero bueno ya llegaremos a esa historia les fue re mal Isa Lara dice se considera efectivamente opre ese nombre por lo que comentan muchas gracias Isa por confirmarlo muchas gracias estos doce franciscanos ¿a dónde llegaron? ¿cuál fue el primer lugar al que llegaron? Veracruz y de ahí caminando descalzos continuaron su trayecto a la Villa Rica de la Veracruz a la Villa Rica de la Veracruz sí también Alma aquí lo pone ese es el lugar de recepción de los franciscanos muy bonito muy bonito este óleo que nos muestra la llegada de los franciscanos por supuesto el óleo es del siglo dieciocho no no es del momento pero es fabuloso y está en el convento de Churubusco adelante Citlalí hola ¿por qué descalzos? ¿era una de sus características de humildad? sí yo pensé que nada más eran los carmelitas no también ellos hicieron en un primer momento ese recorrido como esa ofrenda como una ofrenda de humildad ok gracias oye está tremendo o sea imagínate entre arenas piedras lodos por zonas Veracruz era una zona insalubre bueno sí claro frío arena ella época era algo tremendo pero sigue siendo lo que hoy se se practica con la virgen de Guadalupe ¿no? basta irse a Chalma a ver todo lo que la gente aprenda sí pero yo creo que digamos quienes van a Chalma o algunas de las peregrinaciones en México mal que bien están acostumbrados al clima de México a la alimentación de México y al pues al terreno digamos ya sea suelo piedras o lo que sea pero esta gente venía de otra cultura de otro país este cuánto tiempo habrán navegado y luego llega a la zona de Médanos y Marismas de Veracruz con mosquitos y demás a los que no estaban acostumbrados ha de haber sido tremendo por supuesto pero hay algo aquí que vale la pena resaltar cómo le hicieron yo no sé pero los franciscanos tenían un temple y una fortaleza como nadie porque años después cuando llegan los dominicos les fue re mal o sea se enfermaban y no aguantaban y algunos se murieron y otros se regresaron yo no sé cómo lograron aguantar los franciscanos todo esto o sea verdaderamente porque además es esa primera empresa ¿no? exacto no sabían ni a dónde iban y es un milagro ¿no? para mí es un milagro que hayan sobrevivido todas esas vicisitudes si bueno aquí nos dice déjeme subirle aquí al chat Pati Gutiérrez que los franciscanos también caminaban descalzos en España sí es verdad estaban más acostumbrados a la vida pues yo creo que este voto de pobreza de verdad es que era llevado al extremo y Abelarda nos da un dato muy lindo este año se cumplen quinientos años de la llegada de los franciscanos mira qué bueno que recalcas ese dato Abelarda te lo agradezco mucho claro fue mil quinientos veinticuatro y la entrega no es que los franciscanos son únicos y ahorita vamos a analizarlos solo en el caso de los franciscanos me voy a detener tanto con qué onda con cada uno de estos primeros doce porque las diferentes marcadas de religiosos la historia fue distinta pero estos primeros doce que caminaron del puerto de Veracruz a la Ciudad de México que son recibidos por el mismísimo Cortés que se incanté ellos que les cede sus casas les presta sus casas para vivir pues Cortés tenía ya casas por todos lados ¿no? y que además sabe Cortés pues que tiene que estar del lado de la religión eso lo tiene clarísimo yo no sé si fue o no devota realmente como él decía serlo pero tenía que serlo tenía que demostrarlo hay varios nombres que nos van a ser como familiares y los vamos a ir revisando ¿cuál de ellos se les hace como conocido? ¿cuál recuerdan más? ¿cuál me podrían decir es en un caso de él? Motolinía Motolinía sí claro Motolinía pues como Motolinía pobrecito ¿no? el pobrecito era lo lo que significaba decían que sus ropas estaban pues más loídas que nada y que aún así pues los indígenas besaban sus ropas ¿no? 70 leguas entre el puerto de Veracruz y la ciudad de México ¿cuánto es una legua? debe ser bastante porque no sé fíjate una legua terrestre 4.828 kilómetros 4.828 o sea casi 5 4 kilómetros aproximadamente nos dice por acá Carlos ver así 4.828 o sea que 7 por 5 como 350 kilómetros bueno Horacio nos da la cantidad exacta 337 962 kilómetros ahí nomás a pie ¿qué tal? ¿descalzo? sino bueno en una tierra que no es la tuya la gran mayoría de estos 12 franciscanos vienen de una provincia española llamada San Gabriel la gran mayoría ya iremos revisando de cada uno a ver ¿qué tenemos en el chat? Salvador Ávila dice 4.83 es una legua casi 5 kilómetros sí efectivamente casi 5 kilómetros bueno vamos a iniciar no voy a acabar ahorita los 12 ni de broma vamos a avanzarle solo un poquito para ir revisando diferentes datos y pues el primero de ellos es Fray Martín de Valencia él él es el que viene al frente él es el superior por lo tanto se le ha considerado como el primer evangelizador del nuevo mundo recuerdan en dónde estuvo enterrado en dónde se iba a orar en qué lugar se hace referencia a Fray Martín de Valencia es muy cerca de la Ciudad de México es un lugar en el Estado de México donde se hace la Feria de la Nuez un lugar al que iba a Sor Juana a la llamada Escuela de Oficios no es Nepantla pero es cerca de Nepantla ¿Puernavaca? no es el convento es el convento que está ahí por Amecameca ¿no es Ameca? Amecameca ajá él funda el convento de Tlalmanalco pero en Amecameca está el convento pues frente digamos al a la plaza frente al Zócalo pero hacia el lado contrario sobre una colina hay un templo que se conoce como el Sacromonte el Sacromonte tiene unas cuevas en esas cuevas hubo una gran devoción prehispánica miren este es el Sacromonte obviamente esto es una foto aérea precioso esto quedó bien dañado en el 2017 con el temblor y bueno pues el convento está hacia abajo y hacia digamos que así como está la foto estaría hacia abajo y hacia el oeste hacia la izquierda en este convento de de Tlalmanalco se tuvo se tuvo durante 30 años el cuerpo de Fray Martín de Valencia pero resulta que se robaron el cuerpo los indígenas se lo llevan y cuenta la leyenda que el cadáver estaba incorrupto los indígenas se lo llevan al Sacromonte y le entregan a los dominicos una pequeña caja con las reliquias de Fray Martín de Valencia ¿cuáles son estas reliquias? en esa caja se tenía un silicio de de cerdas una túnica y dos casullas y eso el propio Fray Martín lo había dejado ahí de hecho todavía existe la cueva y probablemente tuvo cultos a Tezcatlipoca entonces Fray Martín de Valencia iba a esas cuevas a orar y en ese espacio él mismo dejó sus ornamentos para rezar ahí en la cueva y los indígenas lo sabían entonces eso fue lo que le entregaron a los dominicos cuando Fray Martín de Valencia llega lo primero que funda bueno es la provincia del Santo Evangelio ahora los dominicos que reciben estas reliquias las colocaron en el altar en frente de una imagen de Cristo muerto y empieza de esa manera la devoción a a subir al sacro monte a adorar las reliquias de Fray Martín de Valencia porque la gente subía al sacro monte a adorar a Tezcatlipoca y algunas otras deidades además se han hecho varios estudios de arqueoastronomía de esta ubicación desde Amecameca se ven impresionantemente los volcanes y bueno pues si hay una alineación por supuesto ¿no? con el con el sacro monte otra de las cosas importantes de Fray Martín de Valencia es que él bautiza al cacique de Texcoco que era Islil Xochitl entonces él es quien lo bautiza y hablando de bautizos le escribe en una carta al rey de España en 1532 un 17 de noviembre en 1532 le escribe al rey de España que ha logrado así con esas cifras ¿eh? que ha logrado bautizar como a un millón doscientos mil indígenas como a un millón doscientos mil indígenas bueno es parte de estos objetivos de la evangelización porque hablábamos con Pedro de Gante que esos bautizos no podían hacerse así nada más sino que los indígenas tenían que estar conscientes de lo que significaba recibir ese sacramento entonces hablar de un bautizo para ellos es justificar ante la corona católica española que ya han instruido que ya han evangelizado a esas personas y por eso es que ya las han bautizado adelante Alejandro pero si con con respecto a los números un millón doscientos si se presume si dice Carlos Matos dice que habían alrededor de doscientos mil habitantes en la gran Tenochtitlan perdóname ¿de dónde se pueda sacar ese dato de un millón doscientos mil? pues mira de mil quinientos veinticuatro a mil quinientos treinta y dos son seis años en seis años pudo andar por muchas provincias porque acuérdense que no se quedan en un solo espacio tal vez la cifra es exagerada yo no lo dudaría que esté exagerado porque lo escribe así textual con la palabra como al inicio dice que ya han sido bautizados como un millón doscientos mil nativos bueno vamos a tomarlo como tal y a creerlo ¿verdad? eso significaba que eso todavía lo dudo yo más que la cifra gracias gracias con gusto bueno Martín de Valencia de cierta manera como que se disculpaba porque decía que nomás no le entraba el mexicano las lenguas nativas no pudo con ellas nunca se sentía muy grande para aprenderlas y solía el irse a orar en solitario muchísimo esas cuevas los indígenas lo sabían lo aceptaban de cierta manera él entraba intencionalmente esas cuevas por esa idolatría tratando pues de acabar con ella pero también hay por ahí una leyenda que bueno esto va a estar más difícil de creer que el millón doscientos mil o no lo sé pero cuentan que en esa cueva del Sacromonte en una ocasión cuando fueron los indígenas a pues a verlo a buscarlo de chismosos no sabemos pero fueron a la cueva que lo encontraron levitando el fray martín de valencia estaba flotando en el aire orando completamente como que en su rollo pues no lo sé hay tantas como permítame participar Maxi quería comentarle pues bueno en el ámbito sobrenatural pues hay santos que tenían esa capacidad increíble para el razonamiento humano pero pues para el Dios Todopoderoso que se ha documentado que ha habido quienes sí levitaban pues puede ser que él sí pudo haberse encontrado levitando ¿no? Entonces solamente es que pues que sea cierto el dato ¿no? Pero sí hay hay casos documentados de pues de santos que tenían ese don de la levitación Sí hay casos documentados que tienen que ver creíble Ajá que tienen que ver con con campos magnéticos como con como si expulsaran cierto magnetismo No sé Así como hay el don de la hay el don de la bilocación que han tenido los santos lo que usted menciona hace un poco cuando el cuerpo es incorrupto por el alto grado de santidad que llegaron a tener ¿sí? Son son este pues aspectos sobrenaturales de aspecto divino podemos llamarle así este pues que a veces está fuera de nuestra comprensión humana pero pues que ahí están que están documentados Y no es uno ni dos cuerpos de santos incorruptos hay un montón de 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 datos Sí pues que el santo padre Pío también fue encontrado su cuerpo incorrupto después de 14 años que lo fueron a esfumar que no fueron a encontrar sus restos Y también se acuerdan de este famoso olor a santidad que dice que hay cuerpos que huelen a rosas Teresa de Ávila hasta el día de hoy puedes visitar este la tumba de Teresa de Ávila y huele a rosas no sé ese olor no se va así es es correcto y son son detalles impresionantes ahora imagínense si eso es cierto qué impresión para los indígenas que lo encontraron igual está el este el don de la bilocación estar en dos lugares al mismo tiempo que tenían lo iban a tener los santos no todos acá quien se le daba diferentes dones ya si hay hay muchas historias de eso que son impresionantes pues no no sabemos cómo pudieron haber sucedido pero pues llaman llaman muchísimo la atención muchas gracias por tu comentario de la villa señor dice ubicuidad hay 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 cosas que no porque no las podamos entender o explicar significa que no existan absolutamente bueno vamos a ver a un segundo fraile que es fray francisco de soto gracias tela así ubicuidad estar en dos lugares al mismo tiempo bueno de fray francisco de soto no se sabe dónde nació se sabe que es de españa puede sonar un poco lógico pero no porque ya vimos por ejemplo con testera que viene de francia ya había otros frailes que venían de Italia o sea bueno es español muere en la nueva españa en 1563 y bueno se dice que era muy muy grande que tanto pues quién sabe porque ya hablábamos de la esperanza de vida de que tanto vivían además los frailes y luego la cabeza arrafada pues se pudieron haber visto más grandes esta dieta frugal y los ayunos que hacían tampoco tenían una vida así como que muy muy desahogada no entonces este pues qué tan grande será no lo sabemos pero él igual que Martín de Valencia declaró que no lograba aprender las lenguas nativas ahora Francisco de Soto fue tremendamente humilde cuando se muere fray Juan de Sumárraga fray Juan de Sumárraga fue el primer obispo de México le dan el cargo de arzobispo pero ya no lo alcanza a tomar se muere antes bueno muere fray Juan de Sumárraga y le piden a Francisco de Soto él ocupe el lugar de Sumárraga y Francisco de Soto les dice que no que porque eso iba en contra de su humildad franciscana como él con esa humildad de su orden va a aceptar tal cargo y no lo no lo quiso ahora para mil novecientos mil novecientos mil quinientos mil quinientos cuarenta y seis lo mandan a España porque resulta que Soto se conmueve en gran medida de cómo están maltratando a los indígenas los conquistadores y entonces le piden en mil quinientos cuarenta y seis que él vaya a España para explicar lo que está pasando porque ellos quieren mayor control que los conquistadores esto evangelización y la mano de obra pues también son asuntos políticos y pues obviamente el estar en el convento están trabajando están construyendo pero están en un proceso de evangelización es muy diferente a estar como esclavo de un conquistador recuerden por ejemplo como los conquistadores marcaron a muchos indígenas yo les daba el día de ayer el ejemplo de Juan de Altamirano el primo de Cortés Hernán Cortés le regala un cerro con todos los animales árboles indígenas agua y piedra y contenidos pero como sabía Altamirano que indígenas eran de su propiedad que fue lo que hicieron muchos conquistadores con hierros candentes con letras o símbolos marcaron a los indígenas vamos a suponer como si Juan de Altamirano hubiera hecho una J con una A y como si fueran reces esto lo pintó Diego Rivera en Palacio Nacional en el Museo Cuauhnáhuac en el Palacio de Cortés en Cuernavaca entonces marcaban a los indígenas en el cachete en el cuello en un hombro en una malga para saber a quién les pertenecían y si un indígena marcado era capturado pues o sea no se le acababa porque él escapó es un dueño él tiene un dueño y eso por nombrar una de muchísimas cosas terribles que hicieron los conquistadores entonces Francisco de Soto está como muy conmovido por todo este sufrimiento y es al que le dicen que vaya a España para explicar lo que está sucediendo y que se traiga a más misioneros porque no les alcanzan porque son muy poquitos los franciscanos y bueno él se va prometiéndole a los indígenas que va a volver o sea que va a ir a hablar en favor de ellos y lo hace se va en 1546 y regresa cuatro años después regresa en 1550 y bueno pues ya cumple toda esta promesa ahora hay un dato que no sé cuál sea el real porque hay fuentes que nos dicen que murió en 1563 pero hay otras que dicen que murió en 1551 y hay un autor que ahorita les doy el nombre que dice que él alcanzó a regresar a cumplir con su palabra y que al año siguiente o menos de un año después de que regresó se muere me parece como más posible y dramático también pero alcanza a regresar o sea va a España y regresa ahora estuvo cuatro años o sea estamos hablando que son viajes en barco de tres meses en lo que llegas haces salen los papeles buscan nuevos religiosos que quieran volver con él se atraviesa lo que quieran fueron cuatro años para que pudiera volver ahí vemos que eso tampoco estaba tan fácil y lo que les decía pues si hay que entender que hubo frailes que verdaderamente fueron grandes humanistas no todos los frailes pero bueno pues aquí tenemos algunos casos Rebeca Pérez dice como ganado sí sí totalmente son atroces estas estas insignias esos hierros no sé ahora con todas las renovaciones que le hicieron al Palacio de Cortés en Cuernavaca si hayan dejado los originales que tenían ahí pero si era muy dramático verlos ver los los hierros originales y ver la pintura que hizo Diego Rivera donde denuncia todo esto ahorita veo si traigo alguna foto de esa pintura nada más para cerrar aquí con la idea de Francisco de Soto pues es conocido como un aguerrido defensor de los indígenas contra el abuso de los conquistadores y bueno pues este dato que les daba de sumar déjenme buscar esa imagen permítanme un momento por favor yo sé que la tengo espero encontrarla rápido permítanme ah sí ya la encontré a ver esos murales que hizo Diego Rivera en el Cuauhnáhuac son espectaculares la foto brilla un poquito pero si se alcanza a notar miren ahí la pueden ver si se ve si se ve una pintura tremenda de Diego Rivera como está amarrado en las manos amarrado en los pies o sea no tiene escapatoria como pues lo están marcando como tiene aquí los hierros las caras de estos niños que vienen atrás amarrados así del cuello a ser marcados una atrocidad es brutal es realmente conocen el palacio de corteza nido sí en cuernabaca yo fui hace como mes y medio dos meses hicieron muy bonita la museografía ahora ah qué bueno miren aquí están los hierros así los tenían antes y estas marcas es como como quedaba digámoslo claro en el caso del de arriba pudo haber sido más bien un marcador para magueyes por esos puntitos pero estos lisos y más con este emblema de la corona y las letras esto vean la forma me voy a regresar a la pintura como esto es una verdadera atrocidad es un espacio que vale mucho la pena quedó muy dañado también con el sismo del 2017 muy muy dañado pero le han logrado recuperar bastante todas estas son de ahí del museo con agua que aquí se tiene este busto de cortez que hace Manuel Tolzá entre muchas otras cosas con esas del museo ¿cómo vamos hasta aquí? todo bien gracias muy bien muy interesante de veras que bueno que bueno me da mucho gusto gracias Rebeca gracias a todos por sus comentarios les digo en el caso de los franciscanos si vamos a revisar a los 12 y luego nos vamos a ir a esas características de los conventos esas características nos van a servir como base para irnos mucho más rápido en el caso de Dominicos o Agustinos y pues ya después no te preocupes don Ají dice se termina la pila de misel ya estoy cerrando ya estoy cerrando ya nos vamos a ir a descansar y mañana mañana le seguimos con los otros 10 franciscanos no te preocupes ya después vamos a ver peculiaridades como por ejemplo esos conventos fortaleza de los Agustinos y que pasó con los jesuitas para llegar hasta esa parte donde sabemos como pues va avanzando la cosa de una manera tremenda donde ahora la propia corona ya no quiere a los frailes porque los colegios llegaron a evolucionar tanto que los jesuitas decían estaban sembrando ideas de libertad y sí y ahí derivó después pues la independencia de México pero ya esa semilla estaba sembrando entonces si quiero que lleguemos hasta esa parte al menos cerrar ahí con los jesuitas ¿hay alguna duda algo que quieran agregar a la sesión de hoy? No nada gracias Ivonne No muy interesante Excelente muchas gracias Bueno adelante Salvador Adelante Salvador Bueno perdón que me está este no quería agregar el caso de Yucatán Fray Diego de Landa pues es el que con el la Santa Inquisición pues trajo el acto de fe en 1572 sí bueno según su sede era Isamal de hecho hay una un memorial un monumento una estatua de él pues sí él por su forma de pensar de aquel tiempo pues ellos veían que pues practicaban sacrificios humanos que adoraban diferentes deidades pues considerados pues paganos ¿no? y pues venían con la misión de de la evangelización ¿no? de la conversión al verdadero dios ¿no? cristiano católico entonces pues en el acto de fe se forzaba a los mayas de la época a a la conversión católica y bueno son errores históricos porque pues bueno había mucha rebeldía porque pues como usted mencionó al principio pues ¿por qué tengo yo que creer en tu dios ¿no? si yo yo tengo los míos yo quiero creer en los míos pues bueno con el acto de fe se destruyen ídolos se quemaron muchos libros muchos códices los cuales quedan muy poquitos que sabemos que son tres o cuatro uno dice en tres pero digo bueno cuatro incluyendo la ciudad de México el Grolier sí cuatro sí el Dres del Pérez o París Trocortesiano y el Grolier y el Madrid bueno este el este Fray Diego de Landa cambia su forma de de ver las cosas según lo que comenta la gente y lo que me han dicho y zamaleños que se vuelve un defensor de indios sí este del lugar entonces él por eso escribe este la cuenta de las cosas de Yucatán creo que así se llama el libro uno de los más este fieles escritos sobre las tradiciones las costumbres mayas verdad lo primero que hace una traducción y que hace una traducción de los glifos no de acuerdo al sonido del de las letras del abecedario pero sí es muy interesante estudiar a Fray Diego de Landa o sea en el sentido que no es tan el personaje oscuro como muchos lo pintan sino que también tiene una parte bondadosa por decirla así ¿no? entonces esa es mi mi aportación porque ahorita mencionamos que pues no todos los españoles incluso no todos los religiosos tenían muy buenas intenciones ¿verdad? claro por supuesto que no te agradezco mucho que lo menciones de hecho puse unas fotografías de Maní y también bueno Isamal Isamal para mí es así como la mayor belleza de un convento es el segundo atrio más grande después del Vaticano Isamal a mí me encanta y puse algunas fotos de Maní por la capilla abierta y ahí voy a mencionar algo de eso entonces este terminando de ver a los 12 vamos a ver los elementos propios de los conventos ahí es donde voy a profundizar en las capillas posa que me pregunta Alma de hecho se acordarán que les adelanté una diapositiva cuando me preguntaron que era la sala de profundis porque se llamaba así la sala de profundis entonces vamos a ver eso y por supuesto que vamos a ver hablar de Diego de Landa si es muy controversial perdón no solo por el tema de códices sino porque se habla de que torturó a los indígenas pues para que confesaran su idolatría y se habla de muchos castigos en esa en esa región de chorrearlos con ser ardiente en fin pero por otro lado pues tienes toda la razón al hablar de que bueno en algún momento también tuvo esta intención de como documentar los conocimientos de los de los mayas así que bueno él a diferencia por ejemplo hoy veíamos ¿no? a Flamartín de Valencia y a Soto estos franciscanos que ya eran muy grandes de edad y que dijeron nomás no puedo con la lengua Landa sí pudo Landa sí pudo aprender el el maya entonces bueno desde ahí vamos a tener también esa esa diferencia ese ese papel ¿no? se interesó por por aprenderlo y y pues sí lo lo demostró ¿no? tanto así que hace pues justamente esta esta relación estos escritos pero pues ya llegaremos a a ello ya llegaremos a a Landa y a otros de los de los ejemplos yo no quiero hacer ninguna perdón no quiero hacer ninguna controversia pero de bueno a Landa yo no le encuentro nada ¿de cuál a cuál? digo no quiero hacer ninguna controversia pero a Landa de bueno no le encuentro nada es es difícil parece que sí tuvo por ahí algo bueno pero pues lo que más resalta es es esta parte tan terrible de haber quemado los códices de haber torturado indígenas bueno vamos a dejarle hasta aquí nos vamos a ir a descansar mañana le seguimos voy a hacer una última captura de pantalla hola Rebeca mañana le seguimos con la Martín de la Coruña ese es con el que voy a continuar sin Zunzan es donde andaba Martín de la Coruña bueno y ya tengo esta última foto y bueno ya después de ver a esos franciscanos nos vamos a regresar a Michoacán para poder hablar de otro personaje importantísimo en la evangelización que no es franciscano pero que sin él no entenderíamos la evangelización en Michoacán Tata Vasco claro hay hay hasta el hasta el hecho de llamarle Tata el cariño con el que se están refiriendo a él bien distinto bien distinto bueno pues descansen todos un placer haber estado con ustedes en esta sesión gracias mañana buenas noches hasta mañana